Música Hola amigos del canal random, hoy vamos a hablar de la secuela de una película que todos conocéis Independence Day 2, Contraataque Avisamos que el vídeo de hoy va a estar muy centradito en errores argumentales, dentro vídeo Tras lo acontecido en 1996 ya no hay guerras, hay paz en el mundo y han conseguido integrar la tecnología alienígena con la de los humanos En 20 años han hecho unos avances tecnológicos increíbles, pero es que muchos años antes, en la primera película, tenían una nave alienígena y no avanzaron nada tecnológicamente, las cosas no cuadran El avance es tan evidente que hasta tienen una base en la luna, y al colocar el arma principal se suelta por un despiste de Charlie Pero no pasa nada, con un pequeño remolcador consigue frenar la caída y colocarla perfectamente en su sitio Pero ¿cómo es posible que haya podido con ese arma gigante? A pesar de salvar el arma, salvar la estación espacial y salvarle la vida a todos, le arrestan cuando la culpa no ha sido suya, sino de su compañero ¡Menudo pardillo! Representantes de la ONU llegan a África, donde les aconsejan no aparentar ser una amenaza, mientras vemos algún error sin importancia Pero ¿no decíais que había paz en el mundo y que no había guerras? ¿Por qué iban a atacarlos entonces? ¿Y por qué hay tantos soldados armados? ¿Y dónde está ahora el soldado del machete? Según nos cuentan, los africanos se han llevado 10 años luchando contra los alienígenas Y tienen en su poder la única nave que aterrizó en la Tierra hace 20 años Pero como se han encendido las luces hace un par de días, dejan a la ONU investigar ¿10 años luchando contra aliens? ¿Y nadie les ayudaba? Ah, claro, como es África no es importante Pero en 20 años los científicos han pasado totalmente de la única nave alienígena que aterrizó en el planeta ¿Pero no habíais estudiado su tecnología? ¿Por qué nadie estudió la nave? Y el momento en el que David por poco cae en un cráter gigante a pesar de llevar la linterna ya es de traca David dice a los presentes que llevaban 20 años detectando una señal hacia el exterior Y que no sabían de dónde provenía Pues ¿de dónde va a ser? De la única nave que quedaba en pie ¿Pero qué nivel intelectual tienen los humanos en esta película? Encima, responde a la señal ¿Y tú eres el genio? ¿En serio? El supuesto hijo de Will Smith forma parte de un escuadrón especial que se dirige a la luna Vale, muy bien Will Smith Jr. Llega en un caza a la luna ¡En un caza! ¡A la luna! Ah, claro, que tendrá también tecnología alienígena Pero sin traje de astronauta, sin máscara de oxígeno Vamos, como el que da un paseo con una avioneta Jake Morrison compra leche lunar Pero aparece Dylan y va a su encuentro El cual le regala una hostia en la cara Jake tiene sangre del labio por el golpe Y aunque vemos que se la limpia con la mano, no tiene ninguna herida Además, su jefe le pregunta qué ha pasado Y él carga de nuevo con la culpa diciendo que ha resbalado ¡Es que eres un pringao! Por cierto, ¿de dónde coño sale la leche lunar? ¡Ahí va a casar la luna! El científico que fue controlado mentalmente por un alien Despierta de un coma de hace 20 años Tras 20 años, el tío este despierta de golpe Recuerda todo y puede hablar y moverse perfectamente Pero qué clase de coma era ese Y solo le preocupa El no estar calmo ¡Maravilloso! Del espacio aparece una nave que se queda quieta junto a la estación espacial David dice que no tiene nada que ver con los que les atacaron Y recomienda que no ataquen Pues como siempre, los humanos hacen lo contrario Le pegan un zambombazo a la estrella de la muerte pacifista Y tras salir disparada, se estrella ¿Qué digo yo? Que vaya casualidad que se haya puesto justo delante del cañón de los humanos, ¿verdad? Si es que hay que forzar las cosas para que cuadre el guión Como no detectan señales de vida Se olvidan de las estrellas de la muerte y nadie va a investigar la nave Así que el hermano de Thor y su amigo agarran un remolcador Y van a buscar a David para que sea él quien investigue Pero del camino hacia la nave han cambiado de uniforme mágicamente ¿Eso también es tecnología alienígena? Por cierto, ¿los remolcadores también pueden ir de la luna a la tierra en minutos? Pero si tarde no me hacen llegar a mi casa en coche que a la luna El padre de David, que no pinta nada en la película Intenta vender su libro en una residencia de ancianos ¿Cómo que no pinta nada en la película? Aparece para que hagamos la... Cadena de errores Aquí vemos una montaña de libros igual de alta que la jarra de agua Ahora vemos menos libros Además vemos que tiene un libro que agarra con las dos manos Pero ahora sostiene el libro con una mano hacia delante Y ahora tiene la mano con el libro apoyada sobre la mesa ¿Ves? Para eso tenía que salir en la película Ya de vuelta en la luna quieren recoger una esfera Pero casualmente aparece una nave alienígena gigante Que tiene su propia gravedad y atrae al remolcador Esto es de risa El piloto tiene que ser un poco torpe Porque anda chocando contra la luna O quizás es porque hay que meter efectos especiales Si no, no tiene sentido esta escena La defensa anti alienígena no ha servido de nada Y la nave gigante se da un paseo por la tierra De repente su campo gravitatorio se desactiva Y todo lo que había subido ahora baja La nave de Morrison también baja Y tiene que esquivar todo lo que cae Pero a ver, alma de cántaro ¿Por qué coño bajas? Si te hubieras quedado arriba No te habría caído nada encima Pues no, tiene que bajar a esquivar Norias Por cierto, en menos de un minuto Ha pasado de estar en China a Londres Siguen las escenas de destrucción y de efectos especiales Tras más de 40 minutos de película Comienza la gente a despertarse en el cine Y vemos varias escenas absurdas Como el padre de David Huyendo en barco de un tsunami ¡Va más rápido el barco que el tsunami, por Dios! El expresidente libera a uno de los alien Para que puedan comunicarse con él Pero al estar estrangulándolo Los soldados disparan Nadie consigue acertarle Pero el africano, que se desliza en el suelo Como si fuera una pista de hielo Le ataca por la espalda con dos machetes Y lo mata ¡Es que la escena es de vergüenza ajena, por Dios! Han descubierto que en el centro de la nave Se encuentra Reina Que por lo visto también es gigante Así que el plan es matarla Y esperar que acabe todo ¡Ojo con esto! Han descubierto en una nave de 5000 kilómetros Que hay una reina gracias a los infrarrojos ¡Pero qué tontería es esa! ¿Habéis examinado con infrarrojos 5000 kilómetros de nave Y el escudo alien permite el paso de infrarrojos? Al padre de David lo han rescatado unos niños Así que vuelve a aparecer en la película para otra... ¡CADENA DE ERRORES! ¡PARTE 2! Aquí tiene un perro a un lado y su hombro cubierto Ahora el perro está al otro lado y su hombro descubierto Pero ahora lo tiene cubierto de nuevo y el perro ha vuelto a cambiar de lado Ahora el perro está detrás Ahora lo abdujeron los aliens porque ya no está Un gran escuadrón de jets se dirige a la nave alien Y consiguen entrar dentro de ella Pero era una trampa y anulan las bombas que llevaban Además de destruir los satélites Los aliens adivinaron que los jets iban a meterse dentro y que llevaban bombas Pues vale, me lo creeré Pero ¿Por qué eliminar los satélites ahora? ¿Por qué no lo hicisteis desde el principio? Así no habrían podido organizarse para atacaros El expresidente se reencuentra con David Y le suelta un discurso que... Que no viene a cuento Al principio de la película vimos que el expresidente estaba medio loco Que además estaba en cama y que tenían que cuidarlo De repente ni está loco, ni está enfermo, ni está cojo Hasta deja el bastón para soltar un discurso ¡Despedida a esos guionistas, por Dios! En el área 51 están examinando la esfera que había dentro de la mini estrella de la muerte Y a Floyd no se le ocurre otra cosa que tocarla Vemos que las manos las pone arriba Luego están abajo y que le cambia el peinado entre plano y plano Si es que ya no me sorprende nada en esta película De repente la esfera les dice que venía a rescatar a todos los humanos posibles Y que los alien buscan el núcleo para mejorar su tecnología Además añade que ella es la última superviviente de su especie Y que tiene la clave de superar a la tecnología alien Esto ya es disparate tras disparate Ha aprendido el idioma mágicamente Porque dice que los humanos son primitivos ¡Ojo! Luego dice que tiene una tecnología que están desarrollando otras especies en un planeta oculto Mucha tecnología, pero luego llegan los humanos y por poco te destrozan ¡Madre mía! La reina ha detectado a la esfera y va a buscarla Así que a David se le ocurre tenderle una trampa Que consiste en meter un transmisor con la señal de la esfera en un remolque Y bombas de fusión Ahora solamente falta un loco que quiera sacrificarse Y ese es el expresidente Que por cierto aparece afeitado ¿Por qué? Pues porque sí No le busquéis lógica a esta película, por favor Jake distrae a los aliens mostrándole el dedito largo y meando delante de ellos Mientras tanto, sus compañeros roban unas naves alien A los aliens les daba igual que hubiera humanos armados dentro de su nave recolectora Parece que los aliens tienen la misma lógica que los humanos Pasar de todo Lo del Thor Jr. meando ahí en medio ¡Patético! El padre de David aparece con un autobús escolar Y va directamente hacia la trampa Pero David le hace señales y su padre va donde está su hijo El pellizcabombillas del padre es un experto en meter la pata Pero el que más la mete es el director de la película Mira aquí a David solito haciendo señales Y mira ahora que la sigue haciendo pero está acompañado ¡Es que en esta película no se salva nadie! El expresidente hace otra vez de héroe Y detona las bombas de fusión destruyendo la nave de la reina Pero ella sigue viva Y se pone a correr detrás del autobús ¿Pero por qué? Aparece ahora la hija del expresidente Que consigue eliminar el escudo de la reina disparando ¡Espera, espera, espera! Unas bombas de fusión no pueden con el escudo Pero unos disparitos sí ¡Realismo! La reina toma el control de las naves de Jake y Charlie Quedando atrapados en el enjambre El cual sirve para proteger a la reina Mientras intenta apoderarse de la esfera Pero Jake tiene una idea Usar los propulsores de fusión para poder salir del enjambre Pero vamos a ver Si no tenéis el control de la nave ¿Cómo vais a poder activar los propulsores? Por mucho que lo hagáis a mano No deberíais poder Porque la controla la reina Consiguen matar a la reina Y entonces la perforación del núcleo se detiene Tal como les dijo la esfera La esfera también les dijo que los aliens Al morir la reina Abandonarían el planeta Y se irían a buscar otra reina recolectora A la que servir Pero entonces, queridos guionistas ¿Por qué en lugar de irse Se estrellan todos contra el suelo? ¿Por qué? Si la reina ha muerto Ya podían controlar las naves ¿O es que son aliens kamikazes? Al final, todos se reencuentran La esfera les dice a los humanos Que lideren la resistencia contra los aliens Y que ella les dará la tecnología Para acabar con ellos Así que los norteamericanos Vuelven a salvar el mundo Y además salvarán la galaxia Si sacan la tercera parte Roland Emmerich Esto va para ti En la puta vida Pienso volver a ver una película tuya Fin Hola, soy Samuel L. Jason ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? Pero vueltame, alien de los cojones Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle like Compartidlo Y no olvidéis darle a la campana de YouTube Porque si no, nos avisará De las notificaciones de nuevos vídeos Así nos las gastamos Y si no te has suscrito aún al canal random Hazlo ahora Que es gratis Hasta luego Chau